El arco lo trabaron, el rebote de esa peli, Sánchez a la marca Bizanz, viene Sánchez, largo para Comba, línea de fondo, llegó, levantó centro y esto vale para Vegetti, marca Pérez Godoy, saltará y no puede Dramicino, la segunda sí de cabeza afuera, es para el pirata, se viene Belgrano, se viene. Y hay buenas asociaciones, ahora también con Comba, importante, más allá de la mitad de la cancha en Belgrano, que paulatinamente se acerca hasta el área de Atlanta. Com Paul Fernández, en lugar del número 8 de Pérez Godoy, y también va a ser su ingreso con la número 16, Verterame, en lugar del número 11, Evelio Cardoso. Buen partido de los dos, ¿no? De Cardoso y de Pérez Godoy Sí Pero insisto Que para mí esto es un cambio netamente físico Que hasta lo que jugó La mejor figura del partido fue Cardoso Los aplausos Son para él Aquí debajo nuestro En la zona de plateas Y lo mismo en la popular Que está a la derecha de nuestra ubicación En Villa Crespo en 23 Hemos superado la mitad del segundo tiempo Disfrutamos la primera nacional Ficha 4 Gana Atlanta 1 a 0 ante Belgrano Pero el pirata va Zapelli El enganche El centro para Vegetti Falta el ataque Sabes que me parece Dejar que hace La fase de esta Mirá No hay un empujón Falta de Vegetti No me seguro Por eso Después Obviamente por inercia Cae Vegetti Pero a mí me parece que lo empujan a Vegetti Me parece no Estoy seguro Por eso explotó Farré ¿No? El enojo de Guise Farré De Franco Pepino Y todo el cuerpo técnico Hay un empujón Desde atrás Creo que fue de Colombo Se viene Clusener Espéreme va Clusener Atención con esta Porque pica Verterame Jugó filtrado Para avisar No vale No vale No vale No vale Posición adelantada Y salida Para Belgrano Coincidí Nico ¿No? Que no fue falta De Vegetti Sí, claro Y acá Creo que el hombro Por poco Pero en esta le tengo que dar A la derecha Al asistente de allá Que es El uno Asistente número uno Juan Manuel Vázquez Qué vista, Gallo La suya ¿No? ¿A qué fino está? Ante esta pequeña duda La derecha siempre Para el asistente No, claro Por eso lo felicito a usted Y al asistente Ante todo Veinticinco Olivera cambió La salida de Sánchez Belgrano y la pelota Pierde por uno De largo Galeano A correr Comba El árbitro dice Que no pasó nada Y la salida entonces Para el conjunto local Luzener Olivera De punta y arriba Saltará Comba Pérez Bizanz Sánchez ¿Y alguien que la baje? Sí Colombo Le agradecería El lateral será de Sánchez Bueno y se viene Tomás Ocheaga Está recibiendo las últimas indicaciones Por parte de Guillermo Farré Ocheaga ¿No? Se vino para el terreno Me dijo Correcto Así es Rébola Se va a ir el 4 Juan Barinaga Rébola Sánchez Viene Ulises En la cancha Minio Para el área va a Bordagaray Abierto Comba Viene Maxi La marca es Dramisino Centro de Comba Flipper Y le va a quedar a Sánchez Viene Ulises Cambio para Barinaga El centro al área Cruzado Saca la pelota de punta Y arriba Dramisino Y el lateral Será para Belgrano Antes el cambio Bueno ahora si la modificación Ingresa con la número 14 Tomás Ocheaga Se va a ir Juan Barinaga Y ahora si pasa Al lateral izquierdo Ocheaga Y Ulises Sánchez Pasa a jugar de lateral Por derecha Y aquí está Ulises Ya para jugar de manos 26 y medio Belgrano cae por uno Juega Longo Ocheaga Hasta ahora Belgrano no le alcanza Con las ganas Comba Pasará Ocheaga En la cancha Longo Cortito pide Zapeli Adentro la pelota para Emilio Anticipó bien Pantaleone Y la contra será para Atlanta Falta de Rébola y de tarjeta Venga para acá Amón estado Amón estado el número 2 Rébola el primero en Belgrano Esta es la jugada Se lo dio a puesto Porque además Va a buscarlo arriba Porque si va abajo Salta el jugador Y está bien amonetado Que encima se queja Yo a veces Lo que no entiendo De las protestas De los jugadores Que son amonetados Como Rébola En este tipo de jugar Ya cambió Fernández Dramicino Pérez Maneja Pérez En el fondo Colombo A presionar Vegetti Saliendo Rago Sobre Vegetti Forzó el error El tanque Corrige Dramicino Venía Galeano La salida De Ocheaga Falta Y tiro libre De Belgrano Lo que le permite La posición de Sánchez No quedarse tan estático En el lateral Porque Juega De la mitad de cancha Hacia adelante También proyectarse En su medida ¿No? El centro para Vegetti Va el tanque Ahí está Gol ¡Gol! ¡Gol! Del Belgrano Apareció El tanque Vegetti Pablo El goleador Centro por bajo Cubó rapidito Belgrano Y apareció Vegetti Capitalizó El hierro De Atlanta Y en 29 1 a 1 A ver Le costaba A pesar de las ganas A Belgrano Tener claridad Bueno Todo se lo facilitó También La defensa De Atlanta Que no Muy convencida Fue a la marca De esa pelota Al que le queda Boyando Y tampoco Le podés Dejar Estas libertades Es a Vegetti Por los 2 9 Por los 2 Centro Atacantes El partido Está 1 a 1 Explotó El banco De suplentes De Belgrano Segundo Para Vegetti En el torneo 35 goles Con la camiseta De Belgrano Sigue escalando En la tabla De goleadores Históricos Preocupación En el banco Bohemio Porque saben Que no tienen Más cambios Y ven a jugadores Muy pero muy cansados Cambio Sapelli Posición adelantada De Borda Garay Ya no vale Cuando venía Compa La salida Será para el Bohemio Avivada De Farré Cuando la pelota Está afuera Y arranca Pero después Se hace un nudo Entre los dos centrales Ah si claro Saben que En el medio Es avivada Antes Se fastidia Con Bruno Sapelli Porque juega rápido Y la pierde Galiano Buscaba Vizans Marcando lejos Dramicino Está la banda De Sapelli Quedó claro Que en la última Joga Está habilitado Si claro Querido Oscar Estechurro Bueno mucha gente Prendida a la pantalla De Directive Ford Oscarcito Le manda puntualmente Le manda puntualmente Un abrazo fraternal A usted Así me dijo Gran amigo Jugando la pelota El Bohemio Ganaba 1 a 0 Por el grito De Klusener Lo empató Ovegetti Cuando no El tanque Y ahora Por delante Un cuarto de hora Bárbaro Para disfrutar Por Directive Camino el relato Derueni El comentario De Cherkis Los Andes Antecado La primera B Falta o mano Esto último Dice el juez Por eso La salida Será En favor Del Pirata Y más saludos De la gente Que nos escribe Desde Córdoba Desde todo el país Y de gran parte Del mundo Por los tuits Que estamos recibiendo Como Fernando Moreno Como Martín Prado Como Luzes Márquez En fin Saludos a todos Marta Leone De punta Le pidió a Pomba ¿No? Si Maxi de punta Fabián más atrás Bizanz Por el medio Klusener Atrás está Galeano Dramicino Isalejo Pérez Dramicino